Buenas, 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 buenas muchachos, compañeros, vamos a continuar, vamos a continuar con esta hermosísima aventura, yo lo había dejado por aquí, a ver, pasemos al juego, y que empiece la fiesta. Sí, a ver que esto no me falle, estamos per, uy, creo que ese es el mundo que vamos a hacer hoy. Bueno, donde lo hemos dejado la vez pasada, sería más o menos en abrir el nivel, si no estoy mal, abrimos el nivel, denme un segundo por favor, ya. Y vamos a proceder con, uy, esto era lo que quería hacer, ya. Oremos el mundo del pantano, no me digan que lo digan en inglés porque no me interesa. Ok, vamos a hacerlo de la siguiente manera. Bubble Swamp. Ok, íbamos en Bubble Swamp. El que seguía, de pronto aquí nos va a tocar que hacer un poquito, un poquito de backtracking porque... Ah, bueno, este parte no la conocían. Oh, sí. Bueno, ahí tenemos una jig, quién sabe cómo se cogerá. Puedo mostrarles, por aquí arriba tenemos... No sé, una salida puede ser. Bueno, ok, por aquí nos tenemos hacia Bubus. Up, el mundo del pantano. ¿Qué tenemos acá? Un enemigo, aquí en este huequito tenemos... Oh, la hermana de Grutindas. Y por acá... Oh, unas botas. Lo puedes utilizar, ok, ok. Creo que se va develando que es nuestra nueva habilidad. Por ahora... ¿Qué puedo hacer? ¿Será que me vuelvo asesino? Ok. Explico, las botas son para ir... Eh... Hacia allá. Y yo como soy algo... Intrépido... Ok. Por eso no se debe entrar aquí... Sin las botas. Porque suceden cosas... Horribles como esto. Ok, lo logramos. Pasamos. Esto es... Ah... Aquí están las botas otra vez. Ok. Vomitan que no han visto el cuadro del frente. Ok, no lo han visto. A ver, tenía que venir aquí... Rápido para destruir esto. Ok. Y para evitar un poco de... De backtracking. Porque me tuviera que ir, volver, ir, volver. Es como la idea. ¿Sí? Y esto... Nah, esto no lo va a hacer todavía. Omitan que vieron ese cuadro. Por favor. Ok. Pirañas. Por favor. Se los ruego. Oh. Ok, ok. Logro llegar, logro llegar. Oh. Uf, perfecto. Gracias. Dame honeycombs. Por favor. Gracias. Y aquí estamos en... Booboo's Gloom Swap. Ok. No sé si lo estoy presionando de la mejor manera. Pero ustedes entienden. Y aquí tenemos nuestro nuevo nivel. Ok. Aquí obtendremos el nuevo movimiento. Vamos a tener solo un movimiento. Que pues ya se imaginarán cuál es. Que está aquí cerca, cerca. No está muy lejos de empezar. Huevos cerca. ¿Qué extraño? ¿Será de huevos? Oh. Boros. No. Nos enseña a manejar las botas pantaneras. Son botas pantaneras. Así me digan lo contrario. Que es una cosa diferente. Nah, nah, nah. Ya, Boros. No más. Ya entendí que me dio unas botas pantaneras. No necesito más explicaciones. Omitámoslas por ahora. Por favor. Ah, la verdad que ya me ha recuperado. Eh, acá tenemos. Vengo de acá. Vengo de acá. Bueno. Estos cocodrilitos. Sencillamente hay que dispararles un huevo. Crack-cuts. Crack-cuts se llama. Oh, cocodrilo gigante. Y nos va apareciendo en ciertas partes. Donde tendremos que irlo. ¿Cómo se dice? Que ir, eh. Ok, gracias cámara. Tenemos que ir tirándole huevos a medida que va apareciendo en otras partes. Entonces hay que tenerlo muy en cuenta. Nuestras primeras cinco notas. Y Jinjo. Aquí sí tenemos una transformación. No como pasó en los dos niveles anteriores que no teníamos. Y esta es nuestra nueva habilidad. Que podemos andar por el pantano con estas botas. No solamente en el pantano. Bueno, podemos andar en otras varias partes con estas botas. Pero pues primordialmente es el pantano. Quítese. Oh, bueno. No es la mejor manera de quitarse las botas. Pero... Eh... Para el caso sirve. Sirve. Voy a ir subiendo con estos... Eh... ¿Cómo se dicen? ¿Troncos? Porque no recuerdo bien dónde es cada uno. Bueno. Aquí viene uno de los retos interesantes. Dice Jiggy. 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 Esta Jiggy es sencilla. Pues a ver. Toca que... Jugar aquí con la cámara un poquito. Las notas las comemos después. Ustedes saben algo que me cuesta andar por sitios. Algo... Sí. Ya voy por todos ustedes. Muy bien. Muy bien. Intentémoslo de nuevo. A ver si alcanzamos. De pronto alcanzo a dar toda la vuelta de nuevo. Si la cámara ayudara un poco. Por favor cámara. No me traiciones. Por favor cámara. Cámara. Gracias cámara. Oh. Lo logré. Oh. Doble carrera en un solo turno. Ahorita si nos doblemos nuestra primer Jiggy. Se la vamos a llamar la Jiggy. Del jueguito. Nuestro segundo Jinjo. Come on Jinjo. Come on. Ok ok. Despacio. Gracias. No. Oh 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 oh. ¿Dónde estábamos? No. Yo no quería hacer esto. Pero bueno. Vamos a adelantarnos de una vez. Esto yo lo hago de una manera... Para mí mucho más sencilla. No quería que simplemente coger golfeargas y mueren todos. Porque créanme. Es verdaderamente tedioso hacer eso. Ahí tenemos nuestra nueva Jiggy. Ok. ¿Dónde venía? Aquí. Estamos acá. Estamos por aquí. Vamos a subir de nuevo para cuidar la Jiggy que me hacía falta. Hacía falta una Jiggy, ¿cierto? Ya no recuerdo. Miremos. Oh, Mumbo. Yo quiero ese Mumbo. Yo querer Mumbo. Por acá tenemos... Por acá ya no hay nada más, ¿cierto? No. De hecho, ¿y dónde me cae? Cámara. Por favor, cámara. Se lo dije. El gran problema de los juegos de Nintendo 64 era... Su jodida cámara. Más que cualquier otra cosa. En serio. No había nada peor que... No, aquí no era. No había nada peor que el manejo de las cámaras. Pero pues eso le da una jugabilidad algo... Particular. Por decirlo de alguna manera. Vamos, comete un huevo, cocodrilo. Ok. Aquí tenemos el otro. Va a ir haciendo las etapas de acuerdo a me. Va a ir haciendo los cocodrilos. Creo que es la mejor forma. Por aquí... Recuerdo... Ah, sí, por aquí tengo que venir. A subirme acá. A subirme... Ok. Esa no era la idea. La idea era subir acá. Para un Mumbo. Y acá tenemos que subir al huevo. Para... Para... Voy a... Voy a prescindir del... De la... De la Star Life que estaba arriba. Por ahora vamos a... Simplemente a enfocarnos en lo que nos importa. Es que no tiene sentido coger... Pégale por favor. No tiene sentido coger la Star Life porque... Vamos a darle algo. Cada vez que volvemos a iniciar tenemos solo tres vidas. Entonces como que no tiene mucho sentido coger, coger vidas. Para cuando volvamos a reiniciar el juego. Ya no las tenemos. Esas notas ya las cogemos de una manera más... Pertinente como debería de ser sin necesidad de sufrir mucho daño. Porque pues si me voy sin las botas obviamente sufría más daño del que debería... Ok, Kazuhi salta. Gracias. En cambio así no sufrimos ningún daño y podemos hacerlo lo más cómodo posible. Esa necesidad de sufrir en el intento. Y con estas hemos completado ya 36... Subo de acá. Gracias. Completamos ya 36 notas. Notas, sí. Notas. Que no se me vaya como la paloma con las cosas. Que no es algo extraño que yo le diga notas a los huevos, jiggies a las notas. Y ya... Cosas pasan. Tengo problemas de... Aquí es donde nos enfrentamos ahorita a que nos llevan las jiggies con los sapos. De dislexia será. No sé qué poquen será. Que diga una cosa pensando en otra. Oh, Jinjo, te veo. Pero no es momento de obtenerte. Por ahora vamos a seguir subiendo por acá. Ok. Continuamos por este ladito. Vamos a llegar al cocodrilo que es lo que más nos importa en el momento. Oh, apareció la fotografía de nuestra querida amiga Grutilda. Oh, ¿te acuerdan del jiggie que vimos en la parte de abajo? Entonces ya sabemos que tenemos que entrar es precisamente por el sombrero de la bruja. Un buen dato, un buen dato. Por ahora vamos a subir. Acá tenemos una... Mumbotoque. Seguimos. Al frente tenemos nuestro querido lagarto que vamos a utilizar para... Para continuar con el ingreso de sus huevos mientras cogemos una jiggie. Ok, vamos a hacerlo desde acá, si soy capaz. Perfecto. Perfecto, ni me han dado a hacer. Es una maravilla. Saltaba simplemente como para coger el Mumbo Token. Ya podemos alejarnos de acá. Ok, vamos con despacio. Perfecto. Ahora nos dirigimos hacia... ¿Dónde estaba? ¿Dónde apareció? No me fíjate. Creo que por acá. Bueno. Este cocodrilo es bien interesante, pero por ahora vamos a pasarlo y a omitirlo. Así estaba acá, perfecto. Bueno, voy a hacer un par de cositas acá de una vez. Gracias, cocodrilito. Y aquí nos sale... Creo que este es el último sitio donde nos sale el cocodrilo. ¡Livelula! ¡Livelula! ¡Muere! Gracias. Pero creo que acá sí tenemos cositas por... Aquí hay unas notas. Allá hay un Jinjo que ya lo veo. Veo unas notas allá al final del Jinjo. ¡No, no, no! ¡Sapo! Por poco me castiga. Estas notas ya vengo por ellas. Tenemos Jinjo again. Aquí, ¿qué tenemos? A ver... Bueno, acá tenemos... Ya lo, acá ya lo cobrí. Creo que así ya no hay nada. Voy a cerciorarme por medio de estos troncos. Sí, allá no hay nada. Perfecto. Bueno, necesitamos estas plumas doradas que nos hicieron falta ahora para la batalla contra las ranitas. Bueno, vamos por el cocodrilo pequeño. Este pedacito ya lo haremos. Ya les explicaré cómo es. Por ahora, déjenme ir... Donde tenemos... Acá, la tortuga. Donde sale la última parte del cocodrilo. Hola. ¿Cómo se llama tu nombre? ¿Qué dices, muchacho? No se me puede olvidar que tengo que devolverme a coger las Jigis del pantano con las botas. Lo mismo que acá. Bueno, ya. Ya. Oh, 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 oh. Ok, gracias. Sube. Muy amable. Para coger este Jigio de la misma manera que tenía que... Ok, necesito que ya botas fuera. Gracias. Oh, libélula. No me pegarás. No me pegarás. Gracias. Cocodrilo. Cómete. Mmm... Ok. Gracias. Oh, ya. Era el último. No estaba tan desubicado. Y con esto obtenemos una nueva Jigui. Tenemos cinco. Ok. Peguémosle a la otra pata de la tortuga. ¿Cómo se llama la tortuga? Hablemos con ella. Tortuga, háblame. Háblame. No me habla. Ok. Peguémosle entonces, ya que no quiere hablar. Y como todo en este juego es una Jigui. Thank you. Es con mucho gusto, compañero. Y obtenemos nuestra sexta Jigui. Si no estoy mal. Sí. Sexta. Ok. Entra. Gracias. Banjo. Gracias. Ok. Estamos dentro de la tortuga. A ver. Pienso. Sí. Vamos a hacer eso de una vez. Ah, sí. Me está hablando de ellos. Oh. Bueno. Empezó de una vez. Este es un minijuego bien interesante. Morado, rojo, amarillo. Morado, rojo, amarillo. Sí. Yo sé. Yo sé. Yo sé. Ya sé qué tengo que hacer. Morado, rojo, amarillo. No se le olvide. Morado, rojo, amarillo. Vamos a poner este motoken aquí atrás. Morado, rojo, amarillo. Morado, rojo, amarillo. Morado, rojo, amarillo. Morado, rojo, amarillo. Y ahora sí. Morado. Tenemos que pegarle a medida que él nos va explicando cada uno. Morado. Rojo. Amarillo. Dame la siguiente lesión. Morado. Azul oscuro, amarillo. Morado, azul oscuro, amarillo, azul. No se me volvió a dar morado. Azul oscuro. Voy a llamar a este rosado más bien. Rosado. Morado. Amarillo. Morado. Y azul. Creo que estaba bien la lesión, ¿no? Ok, dame la siguiente. Vamos a la tercera. Morado, rojo, amarillo. Morado, morado, rojo, azul, cian. Uf, morado. A ver si me acuerdo. Morado. Rojo. Amarillo. Morado. Azul. No, puta, me equivoqué. Ok. Otra vez. Le intentaré otra vez. Ok. Dame, dame. Voy a concentrarme. ¿Qué pasó? Por favor, la lesión. Morado. Rojo. Amarillo. Morado. Ah, me salte el rojo. Azul y cian. Ya, claro. Es que dudé. Dudé que tenía que hacerle otra vez al rojo. Y sí. O sea, hace bucle con el morado rojo. Y en vez de ser amarillo, vuelve y pasa a ese azul oscuro y cian. Ok, gracias. Moradito. Así que el rojo. Azul. Y cian. Creo que con esto lo completamos. Vamos a ver. Sí, llegué. No hemos cogido ni una sola Honeycomb. Entonces hay que estar pendiente que no se nos puede olvidar. Sé que aquí hay una. Que es algo... Particular. Ahí la acaban de ver. ¿Dónde está? Y sí, de hecho creo que no se puede coger hasta que uno termina el... Ok, coge la banjo. Gracias. No la puede coger uno hasta que termina el... El juego, si no estoy mal. Pues el... El minijuego de la tortuga. Creo. No estoy seguro. Pues siempre lo he hecho así y nunca lo he intentado... No, no, no. Me cae. Nunca lo he intentado hacerlo antes de... Entonces asumo. Asumo que te toca hacerlo así. Voy a coger de una de las notas que me hicieron falta allí porque... Yo sé que se me van a olvidar. Es lo más normal del mundo que se me olvide. A ver, entramos por acá. Sí, por acá. ¿Era por acá sí? Sí, era por acá. Tenemos unas notas. Vamos a obtener para completar 73 si no estoy mal. Ok. Y esto nos duró. Eso duró la fiesta. Bueno, quería irles diciendo que estoy... Muy interesado en continuar haciendo los videos diarios, pero... Pero pues ya la cuarentena en mi caso acaba. Entonces voy a tener que sacar el espacio más tarde para poder hacer el directo del video. Entonces con lo cual puede que me retrase un poquito. Uy. En sacar... Ay, no me... Bendito. Pégale. Pero voy a intentarlo como sea, sacarlo como sea. Tiene que salir porque me lo he puesto como compromiso sacar el video diario. Ok. Entonces es como fundamental lo que quería decir hoy. Por eso me dio, por hacer hoy también, que este es el cuarto episodio ya. Aquí tenemos que alcanzar esta bota. Gracias. Gracias. Y... Pues mañana ya no será eso de las 3 de la tarde, sino que... Yo creo que tiene que ser un poco más tarde, diría. Un poco no, bastante más tarde. Yo diría que ya tipo 9, 10 de la noche empezaría. Pero bueno. Aquí tenemos otro. Este es mortal. Este sí lo detesto con toda mi alma. Bueno, aparte que son 10 miserables segundos. ¡Oh! Lo hice. A la primera. Bien. Bien. Muy bien. Ya nos podemos ir con toda la calma del mundo. Caernos. ¡Uy! Eso fue grandioso. ¡Uf! Best moment for Banjo-Kazooie. ¡Wow! Me hubiera tocado caer toda la fucking vuelta otra vez. Pero... Pues... Lo hemos logrado ya. Quita de las botas. ¡Fastidiosos! Gracias. Tenemos 24 Mumbo Token. Eso está muy, muy bien. Y aquí tenemos a... Mumbo. Como siempre está durmiendo. Démoslo dormir. Que tome una siesta mientras... Yo reviso otro Mumbo. Mientras yo reviso su campamento. No se despierte. No hay necesidad. Sí, aquí está. Es que tenía la duda si era aquí. Pero sí, aquí está. Ahorita tenemos ya nuestros dos... Honeycomb. Extra Honeycomb. Del nivel. Y ahorita procedemos a que Mumbo nos... Haga su... Transformación. Que será la transformación de... El Coco Drive. Me encanta. Yo diría que... Esta es la mejor transformación que tiene. Banjo que soy. Pero... Sin dudarlo. Para mí es la mejor. Porque no solo... Permite gran movilidad, sino que... ¡Ja! ¡Genial! Es genial. Es cocodrilo. Es genial. Me gusta. Me gusta mucho. Bueno. Aquí tenemos 3. Aquí tenemos otras 3. Para completar 91. Otro Mumbo Trocken. Porque siempre son buenos. Mumbo Trocken. Y aquí tenemos un minijuego. Que es un minijuego doble. Si pueden ver al frente. Están estos zapaticos. Sí. Es un nuevo... Un nuevo... ¿Cómo se dice? Una nueva habilidad que nos dan que no tenemos en este momento. Que con esa habilidad es muy, muy importante para hacer este minijuego. Voy a intentar hacerlo sin necesidad de los zapatos. Pero es duro, duro de madres. Estoy listo. Vamos. Hay que coger... No. Con B. El primer botón que no era. Genial. Coge. Come. A ver. Tenemos que comer. Ya les explico una de las formas como uno puede ganarle... A él. Sino que es que es más fácil cuando no tienen los zapatos definitivamente. Hacer esa forma que yo les iba a explicar. Por ahora intentemos ganar esta. Es fundamental. Tratar de comerse los que... Por... Como mirar la dirección. Hacia donde él va. Y como tratar de anticiparse algo. O sea, por ejemplo. Él viene para acá. Entonces yo... Me le como este. Y me le como este. Y me le como este. Y me le como este. Cierto, pues. No necesariamente ir detrás de él. Ok. Sino como tratar de adelante hacer a unos. 27. 28. 29. Creo que he cogido muchísimos. 30. Ok. Perfecto. Perfecto. El problema no es que es una sola vez. No. Del me voy a pedir que lo hagamos de nuevo. Porque fue en modo fácil. Entonces ahorita vamos a hacerlo en modo difícil. Según él. Y cuál es un modo difícil. Es que nos saca. Los amarillos. Los amarillos no nos los podemos comer. Porque nos generan indigestión. Entonces voy a concentrarme un poco. Para no ir a comerme los amarillos. Ok. Allí. Uff. Ok. Que comete ese. Sí. A veces toca que. A veces voy a irme detrás de él. Sabiendo que él anda primero más rápido que yo. Ey. Rojos. Salgan. Gracias. Sabiendo que él anda más rápido que yo. Entonces es una boda. Yo ir detrás de él. Lo que yo les decía. Es como tratar de irse adelantando hacia donde él va. Así. Bueno. Como este. Así. Perfecto. Entonces ahí. Vamos corriendo unos de más. Este es mío. 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 Este es mío también. Este es mío también. Yo creo que ya ganamos. Yo creo que ya ganamos. Yo creo que ya ganamos. Sí. Bueno. Entonces ahorita nos dice. Que en modo difícil hemos ganado. Sí. Pero entonces dice. Falta uno más. Es un hijo de puta. Y lo peor no es eso. Es de este. Nos va diciendo en la parte alta. Cuáles tenemos que comer. Entonces va amarillo en este momento. Este es mío. No. Fuck it. Indigestión. No. Eso es muy grave. Rojo mío. Rojo mío. Mío. Rojo. Hay que tener mucho cuidado. Mucho cuidado. ¿Dónde están los rojos? Amarillo por favor. Amarillo. 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 Gracias. Oh no. Mío. 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 Está funcionando. Bien. Mío. Perfecto. Vamos. Perfecto. Rojo mío. Rojo mío. Oh fuck it. Amarillos. ¿Dónde están los amarillos? Aquí hay uno. Bien. Bien. Aquí hay otro. Aquí hay otro. Otro. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Lo vamos a lograr. Bien. Bien. Bien a la primera. Y sin las putas zapatillas. Mr. Bile. No me pudiste morder. Hay algo que quería mostrarles si me ganaba y era que si él gana. Si él me gana alguna de las tres rondas, lo muerde a uno y le va quitando hoya. Entonces uno tiene que salir como un loco de desesperado acá para que no le pegue. Bueno. Voy a ver los totales. Cómo vamos en este momento en el nivel. Vamos. 91 notas. Creo saber dónde están las nueve faltantes. Sé que la última Jiggy es la de los Jinjos. Wow. Que hay algo exhausto con Mr. Bile. Siempre es una jodedera de tiempo con él. Gracias a esto no tenemos que hacer backtracking en este nivel. Solo gracias a eso. A ver. ¿Dónde estás? ¿Dónde estás? Por acá. Solo gracias a eso. Por ahora vamos a terminar de coger el Jinjo que lo habíamos visto desde que entramos al nivel. Sí. Estaba por acá. Ok. Perfecto. Aquí está. Y tenemos nuestra última Jiggy. Oh. Nos perdimos del baile nuevamente. Oh. Es una lástima. Tenemos un Mumbo Token que por supuesto coheremos. Dos Mumbo Token. Sí. Me hacían falta dos plumas doradas. Y aquí están las últimas notas. Uff. Bueno. Ha sido todo. Toda una aventura ganarle a Mr. Bile. Lo había hecho con anterioridad pero no en mi primer intento. Créanme que nunca lo había hecho en mi primer intento. O sea que estamos bien. No había practicado antes. No lo había hecho. O sea que estamos bien. Hoy no estamos mancos como hemos estado esta semana. Ok. Este nivel no me brinda nada más. Yo creo que. Como dijo el padre de algunos. Partí B. Para no regresar. No es demasiado cruel. Creo que es demasiado cruel lo que acabo de decir. Ok. Continuemos. Salgamos del nivel. Y vamos a ir hacia donde fuimos en el principio nivel que estábamos. Que obtuvimos el... Se me escapa el nombre. Que le pegué al pedazo de hielo. Vamos hacia allá directamente en este momento. Vamos hacia allá. Sí, gracias Boros. Yo sé que mi mejor es de 100. No puede haber un mejor. La ventaja del cocodrilo es que no nos muerden los piraños. Entonces vamos muy a salvo. Uf. Estoy todavía como acalorado del Mr. Mile. Igual ya venimos a hacer esto también. Que es importante hacerlo de una vez. Creo que si es de una vez. Tengo... Es que tengo problema de conflictos ahí. Porque para mí el siguiente nivel no es este que vamos a abrir. Pues yo siempre lo he hecho diferente. Para mí es otro. Pero pues si uno sigue el orden del juego sería este, ¿cierto? Entonces vamos a hacer este. A ver. Oh, Cheto. Les presento a Cheto. No lo conocían. Cheto es que nos enseñan los... Eh... Secretos. Sí. Secretos. Eh... Cheats. Eh... Los... Eh... Bueno, todos saben qué son. Pero pues no falta el que diga que nunca ha jugado en Yucar. Sí, que lo uso mucho. Vídeos hay miles. Y nos enseña Blue Eggs. ¿Sí? Con esto nos dice que entra a su truck cup. Que lo podemos escribir y que ahí nos darán más huevos. ¿Sí? Es para eso. No lo voy a hacer todavía. Lo tendremos ahí en pausa. Es nuestro primer... Eh... ¿Cómo decirlo? Nuestro primer avance. Nuestro primer mejora. Sí. Podría decir nuestra primera mejora. Bueno. Yo creo que... Que hace un video... Bien productivo. Porque... No hemos salido a nivel... Ah, no. Puedo hacerlo con él. Perfecto. Entonces vamos a desvelar a... Free Sissy Peek. Sí, Free Sissy Peek. Que estaba confundido. Si lo había dicho bien. Y aquí tenemos un... Gran muñeco de nieve. Según parece. Esa entrada no la hemos visto en ninguna parte. No, no, no. Free Sissy Peek. Sí. Listo. Vámonos. De acá. Yo creo que como en todos los capítulos... Simplemente voy a mostrarles... ¿Por dónde? Ah, no. No. Vamos a hacer algo. Sí. Algo importante. Y que hemos hecho en todos los capítulos. Y es coger... La pertinente nota. Eh... Perdón. La pertinente... Se los dije que tengo dislexia para decir las maricadas. Eh... La pertinente Jiggy... De... El cuadro de Grutilda... Del nivel. ¿Sí? ¿Qué dices, Grutilda? ¿Qué dices? Cometí un tarrado. Oh, mombo. Sí, me importa. Porque me va a quitar el cocodrilo. Pero... Ya no lo necesito. Muchas gracias. Muy amable por su... No, tú no me pegarás. Por tu amabilidad transformarnos en un perfecto y excelente cocodrilo. Bueno... Vamos a coger... Eh... Esta Jiggy que pertenecería... La acá. Esa. Que pertenecería a la Jiggy de... Del nivel... Del cuadro. De la bruja. De... ¡Bubus! 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 ¡Ay! Del nivel de cocodrilo. Y para abrir esta puerta necesitamos... Doscientos sesenta notas. Y estamos pero sobrados. Perfecto. Perfecto. Continuamos subiendo. Cada vez vamos más arriba. más arriba más arriba y aquí llegamos como a un nivel egipcio si yo diría egipcio bueno si nos ponemos de acuerdo justo aquí abajo aquí abajo perdón estaría el casco o sea que tendría que entrar por acá pero como subo ahí es una buena pregunta que pronto hallaremos la respuesta y es suprimiendo este botón para y con nosotros un disco de salto tú no vas a pegar con este disco de salto podremos ir directamente donde nos solicitamos veo un mumbo si te veo bueno aquí tenemos un problema serio vamos a ir acá de una vez vamos a tener que volver a entrar ok si le pega mayo ok y es que hacia allá hay un camino que no vamos a ir después les explicaré por qué pero vamos a dejarlo en que por ahora no vamos a ir allá que si tuviera un poquito mejor de puntería por favor cuando quieras gracias 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 y llegamos a correr el la y aquí bueno muchachos tenemos 5 llegue ya acá vamos a mostrar los totales entonces quería mostrarles algo que no la había mostrado antes y era que nosotros tenemos rutinas la que es donde vamos cogiendo estas de los cuadros de rutilda donde tenemos en este momento 5 de 10 pero aparte en espera monta y en donde estemos en el primer nivel tenemos que tenemos que con los 6 honeycomb necesitan los 6 pesos adicionales tenemos los 6 de este tenemos 5 solamente de 10 mumbo's monte completo tenemos tres otro completo tenemos clanker scarring completo y ahorita tenemos a bubbleglove swamp completo que mundo sigue el que acabamos de abrir que fue el freezes the peak que freezes the peak lo vamos a dejar para nuestro próximo directo video directo slash video porque bueno se nos ha acabado el tiempo yo creo que ha sido suficiente por hoy mañana los espero como les decían bueno vamos a guardando yo creo que los espero un poquito perdame un segundo también segundo en segundo ya baja ya va yo creo que les espero un poquito más tarde de lo habitual no de 34 la tarde que estaba grabando sino yo creo que ya por la tarde noche o si lo hacemos 67 o si no ya sería bien tarde por a las 10 de la noche pero igual lo haré seguro que lo haré y me comprometo a que lo voy a hacer ok entonces pues nada por ahora vamos a ir parando esto por acá parando esto por acá a ver si llego acá ok iremos dejando el directo por aquí muchas gracias a todos y como siempre compañeros muchos saludos adiós